Ser futbolista es uno de los sueños que más despierta ilusión en los niños. La fama, el mundo del glamour y las gestas heroicas de estos deportistas son algunas de las razones por las cuales hoy todos los chicos quieren emular a James Rodríguez o a Falcao García. Las escuelas de fútbol ofrecen muchas veces cumplir ese sueño. Averiguamos qué tan cerca o qué tan lejos se encuentran de esa meta. La Liga Santandereana de Fútbol está constituida por 104 clubes afiliados. Estos conforman 450 equipos en diferentes categorías en los cuales hay inscritos 10.800 jugadores. Las escuelas son invitadas a participar en la Liga como forma de apoyar el proceso pedagógico, con la diferencia que no tienen un reconocimiento sino un aval deportivo. La Liga Santander es una liga que ha sido catalogada entre las mejores del país. Este año hemos hecho alrededor de 150 transferencias nacionales, que es un monto bastante considerable. Y hay unos 4 o 5 que ya están en el exterior. Yo creo que todos los clubes tienen como principio sacar grandes jugadores y en lo posible mandarlos al extranjero. Ustedes saben que existe el estatuto del jugador. Y el estatuto del jugador hace que cuando un deportista va a un equipo profesional le queda un derecho de participación a ese club. Entonces ellos están trabajando en ese sentido. Niños y jóvenes sueñan con llegar a ser parte de un equipo profesional, jugar en la Selección Colombia o salir del país para demostrar el talento de la región. Pero son las instituciones deportivas las que buscan hacer realidad estos sueños. Y aunque no existe una peduría por parte de la Liga Santanderiana de Fútbol para hacer cumplir lo que ofrecen en sus programas, las escuelas y los clubes siguen trabajando en el proceso de formación de los futbolistas. Nosotros este año que pasó, el 2015, pusimos a debutar 6 jóvenes que estaban dentro de las divisiones menores y le dimos la oportunidad para ir mostrando ese talento que ellos se destacan dentro del equipo, de la categoría en que está jugando. El Real Santander ha puesto a debutar más o menos en los 9 años que llevamos unos 110 jugadores santandereanos. Actualmente tenemos 232 jóvenes, una cantera bastante importante a nivel departamental. Somos una escuela certificada en la página de Boca Juniors Argentina. Pueden ver que Santander, Boca Juniors Santander es de las escuelas certificadas por el club. Eso nos da un respaldo a nosotros para poder llevar esta información aquí en el departamento, para que la gente crea en nuestro proyecto, para que se den cuenta en nuestra implementación, en nuestro material, en todas las opciones y oportunidades que le podemos brindar a cada uno de estos muchachos. A través de la historia, el fútbol ha sido el deporte que más ha unido al mundo. Detrás de un balón, ruedan los sueños de los que aman y quieren llegar a ser como sus ídolos. Es una pasión que grandes y pequeños llevan en la sangre. Empecé muy joven, de la edad de 3, 4 años a jugar fútbol. Estuve inicialmente en una división inferior del Atlético Bucaramanga. Pasé a la selección Santander. Ahí empecé toda mi carrera, integrando la selección campeona del 81. Después fui al fútbol profesional. En Santander lo que pasa es que la gente monta la escuela, pero con el fin de lucrase. Cuando nosotros empezamos era porque uno quería, porque sentía el amor, porque no había tantas cosas como las hay hoy, incentivos y todo. Hoy en día los niños tienen una facilidad de que el padre de familia lo mete a la escuela para que aprenda. Muchos padres, la mayoría, traen el niño es como para decir a mi hijo que sea profesional y me saque de pobre. En un futuro me gustaría llegar a ser jugador profesional y jugar en la selección Colombia. Hay alrededor de 400 niños en la escuela. En el club deportivo que tenemos 7, 8 categorías, hacen parte 200, 250 jugadores de fútbol. Ahorita hay en el fútbol santandereano una rama de entrenadores preparados, muy capaces, que quieren sacar deportistas de reconocimiento nacional e internacional del departamento de Santander. Sin embargo, aunque la pasión es muy grande, el camino a la gloria es muy estrecho y son contados los que logran cumplir el sueño. La proporción es mucha de los jóvenes que practican el fútbol, porque no todo el que quiere jugar fútbol va a ser futbolista. No vender falsas expectativas ni ilusiones a los muchachos, porque lo que te acabo de decir, la mente de ellos apenas está en formación y ellos viven de sueños y de ideales. Y si yo se los crezco como adulto, después va a ser muy difícil aterrizarlo y voy a crearle frustración. ¡Gracias!